¿Quién tiene la culpa de haberte querido? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro querer? ¿Si fueron tus ojos o fueron los míos los que se encontraron para padecer? Fueron unos días en que tú llenaste de luz y alegría mi corazón Y cuando ya nunca de ti lo creía Cubriste de sombra toda mi ilusión Si hundieron los sueños que yo un día forjara En aquel cariño que yo puse en ti Vete y nunca vuelva No quiero ni verte Que has roto mi vida Y quiero vivir Como pasa el tiempo Pasó mi tristeza Hoy te encuentras solo falto de un querer Y ahora te encuentras Dentro de un cariño Vete y nunca vuelva Y no te quiero ver Pasa tu calvario Que yo paso el mío Tú para un capricho Yo para un querer Como yo te quise Nadie estás querido Y ahora ya no puedo Querer Irte otra vez Si hundieron los sueños que yo un día forjara En aquel cariño que yo puse en ti Vete y nunca vuelva No quiero ni verte Que has roto mi vida Y quiero vivir